Bienvenidos, bienvenidos a mi canal y a este nuevo podcast. Mi nombre es Brawifel Trinidad. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok como arroba Brawifel. En día pasado se llevaron a cabo los premios soberanos donde se presentaron un sinnúmero de artistas, entre ellos los cristianos. Cabe resaltar que en la presentación de los cristianos estaba redimido el pastor Marco Yaroide, entre otros. ¿Qué hubo aquí? Aquí hubo en esta presentación una falta de respeto grave, muy grave a nuestro creador. ¿Y dónde estuvo la falta? Donde se supone que el pastor Marco Yaroide estaba cantando su alabanza a nuestro señor creador había algunas mujeres mostrando y moviendo su carne. Por otra parte, el pastor Marco Yaroide estaba vestido como un hundano cualquiera, como un secular cualquiera. Y viniendo de Marco Yaroide, esto no me parece raro, porque Marco Yaroide lo que está llevando y está predicando es un evangelio de libertinaje. Un evangelio, ok, le predican de Dios, pero ellos se visten, hacen lo que a ellos se les antoje, excesivamente y de manera desmedida. Otro más de lo que han llevado, un evangelio de libertinaje, es el rapero Redimidos, también el rapero Natán el profeta y el Filip. Este último incluso se pone tinte y está hasta tatuado y usa unas vestimentas que fácilmente tú piensas que en vez de llevarte la palabra del señor, lo que vas, lo que vas a atracarte, perdón. Redimido incluso usa hasta Jordan, Redimido se hace hasta raya en la cabeza. Redimido vive igual que cualquier secular. Incluso ellos frontean en sus temas. Utilizan el decir yo soy, yo tengo, yo conseguido, yo puedo. Ellos se muestran con un ego muy alto y cómo tú puedes ser cristiano, tú puedes ser seguidor de Cristo y tener cierto ego y creerte más que los demás. Ellos en sus canciones suelen hasta tirarle a los raperos seculares que hacen ciertas cosas, pero ellos mismos lo están haciendo también. Ellos utilizan lo que hacen muchos raperos seculares. Ellos son mundanos al igual que aquellos raperos. Yo no le veo la diferencia a unos de los otros. El pastor Marco Yaroide que parece hasta medio pájaro de tantos arreglitos que se hace que yo no entiendo cómo una persona puede estar haciendo tantos arreglos si Dios no hizo perfectos. para qué él tiene que joder con tanta vaina. Incluso el pastor Marco Yaroide vive vistiendo de de mal cascara y lo hemos reflejado en la foto que coloco en su cuenta de Instagram. Marco Yaroide hasta rojo bebe. Marco Yaroide baila merengue de Omega el fuerte ese satánico con su esposa y tú lo has pegado. ¿Cómo te crees que un pastor va a estar de qué usando ropa de malca bebiendo rojo bailando merengue de Omega y después de qué al púlpito y después de qué habla de santidad y habla de Dios y habla de la palabra. ¿Cómo te crees? Yo creo que debe ser más coherente esto que se hacen llamar pastores y cristianos y usted se preguntará o quizá me deje esta pregunta en los comentarios que cómo debe vestir un pastor o un cristiano y eso está fácil no hay que complicarse un pastor o un cristiano debe vestir como visten soporte mi locura y Felipe como visten a esta gente esta gente siempre andan con ropa hasta aquí y ropa hasta aquí forrado siempre con su ropa de piedad con su ropa santa con su ropa que determina que ellos son verdaderos cristianos no esta gente que anda hasta en su alabanza poniendo a mujeres a mover la nalga esa gente desde que se levanta hasta que se acuesta esa gente tiene su ropa de santidad y su ropa de piedad hasta aquí el video de hoy suscríbase a mi canal de like comente y comparta mis videos adiós